En exclusiva tenemos imágenes del detrás de cámaras del más reciente video musical del grupo sensación del momento, CNCO. Se trata del video musical de su canción Mamita y el lugar escogido fue Ecuador, en donde estuvieron en diciembre del 2017 y recorrieron diferentes locaciones de Quito, como el Centro Histórico y el Palacio de Cristal. También estuvieron en sitios naturales como la Reserva Ecológica Antisana. El audio de Mamita ya supera las 14 millones de reproducciones en YouTube. La filmación de este video fue una experiencia inolvidable para los chicos, en especial para el ecuatoriano Christopher Vélez. Y por lo que vemos será uno de los videos más vistos de este año. Ganadora de discos de multiplatino, CNCO presume una cuenta con 46 millones de fanáticos en Spotify, una audiencia de 3 3.1 millones de usuarios cada mes y se ubica en el lugar 117 de los artistas más escuchados del mundo. En sus vitrinas poseen 3 premios Billboard, 3 Latin American Music Awards, 5 premios Juventud y 3 premios Lo Nuestro. Christopher, Eric Ryan, Joel, Zabdiel y Richard han superado de más 3.3 millones de reproducciones en su canal de YouTube Bebo. Y atención para todas sus fanáticas, pues este año muy pronto podrán escuchar lo que sería su segunda producción discográfica. Ecuador, Cuba, México, Puerto Rico y República Dominicana unidos en una misma banda, en una misma agrupación, CNCO. En un reporte especial, Moisés Salcé. Recuerda que puede seguirme a través de las redes sociales arroba Moisés Salcé y en mi canal de YouTube Moisés Salcé.